¡Hola innovadores! En este vídeo vamos a ver una funcionalidad de presentaciones de Google que muy pocos conocen. Con ella vamos a poder compartir nuestra presentación con otros para que la vean, por ejemplo, a través de Google Meet, y nadie sabrá que estamos leyendo o que tenemos un guión de lo que queremos decir. Esas notas nadie, sólo tú, las vas a ver. Además, veremos un panel en el que verás cuál es la siguiente diapositiva, la diapositiva anterior, el tiempo transcurrido de la presentación y muchas cosas más. ¿Estáis preparados para conocer este secreto de presentaciones de Google? ¡Pues vamos allá! Cuando abres tu presentación en presentaciones de Google y quieres compartirla para que los participantes de tu videollamada puedan verla, tienes varias opciones. Venga, vamos a abrir una nueva videollamada de Google Meet. Ya sabéis, Meet.new. La primera opción sería compartir en Google Meet la presentación. Para ello, a través de este botón, presentar ahora, podemos compartir, mirad, toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Esta es la que te recomiendo. Hago clic, selecciono la pestaña que quiero compartir, en este caso la de la presentación que tengo abierta, y compartir. Fijaos porque ahora tenemos esta barra horizontal que me indica que esta pestaña es la que se está compartiendo en Google Meet. Vamos a comprobarlo. Nos venimos aquí. Y mirad porque yo, aunque me venga a esta pestaña, lo que están viendo los participantes es esta otra. Además, esto se ve representado por esta figura, este rectángulo azul. Vale, pues esto es lo que está viendo nuestra audiencia. Aquí además podríamos verles. Ahora mismo no hay nadie más que yo. Y si se conectara alguien, vamos a hacerlo. Estaríamos viendo aquí a nuestros participantes, sus caras, si tienen la cámara activada, y al mismo tiempo la presentación, que es lo que están viendo ellos también. Desde aquí, ya sabéis que no puedo cambiar las diapositivas hacia adelante o hacia atrás, que no tengo interacción. Simplemente estoy viendo lo que estoy yo presentando. Mirad, de hecho, lo que está viendo, por ejemplo, en este caso, el participante que se ha unido, la pantalla que estamos compartiendo, y una tarjeta por cada uno de los participantes. Venga, seguimos por aquí. Esta sería una opción. De tal manera que si yo quiero pasar a la siguiente diapositiva, tengo que venirme a esta pestaña, hacer clic e ir pasando a las sucesivas diapositivas conforme yo estoy llevando a cabo esa presentación. Pero fijaos porque o puedo controlar, manejar la presentación, como estoy haciendo aquí, pasando hacia adelante o hacia atrás, señalando, moviendo, o bien estoy viendo a los participantes y el chat y la presentación, evidentemente, pero sin poder actuar sobre ella. Otra opción muy interesante es hacer clic sobre el título de la pestaña, por ejemplo, de la de Google Meet. Hago clic y sin soltar arrastro hasta separar. Mirad las dos pestañas en dos ventanas distintas. Mirad porque ahora tengo por una parte la pantalla de Meet por aquí y por otra parte tengo por otro lado mi presentación. Me puedo repartir así la pantalla para tener en una parte Meet. Puedo ver, ocultar el chat. Puedo ver, ocultar a los participantes. De esta forma tengo la ventaja de que al mismo tiempo de que estoy manejando la presentación, estoy viendo en la otra parte de la pantalla lo que ellos ven, a los participantes, el chat y lo que ellos están viendo. Todavía hay una opción mucho mejor y es que mira, en esta presentación al final la diapositiva, mira qué pequeña se queda. ¿Por qué? Porque tenemos aquí todas las diapositivas y todos los botones y menús de presentaciones de Google. Podría ocultar esta barra y me queda algo más despacio, pero vamos a verlo para que se quede más grande todavía sin tener todas estas herramientas. Para ello hago clic en archivo, publicar en la web, aquí abajo, publicar. Seguro que quieres publicar esta selección, aceptar. Se genera esta URL, este enlace, que lo copio y lo abro en una nueva pestaña. Pues bien, esta nueva pestaña es la que comparto yo en Google Meet. Simplemente me voy aquí arriba a compartir esta pestaña, hago clic y mirad cómo cambia el asunto. Ahora estoy viendo a una parte de mi pantalla la presentación a pantalla completa. De tal manera que los participantes también están viendo esa presentación a pantalla completa. La diapositiva queda mucho más grande y la atención de los participantes es mucho mayor al no tener esos distractores que teníamos antes. Yo podría ir pasando por aquí a la siguiente diapositiva y es justamente lo que se está viendo en Google Meet. Además tengo aquí una serie de herramientas como son activar el puntero láser, mirad, para poder señalar. Siguiente, reproducción automática para que se vaya reproduciendo cada X tiempo. Tú lo decides incluso que se repita en bucle. Por ejemplo, cada segundo vamos a poner que se reproduzcan. No voy a hacer nada y mirad porque cada segundo va pasando automáticamente la diapositiva hacia adelante hasta que llega al final. En caso de que hubiera seleccionado repetir en bucle, seguiría reproduciéndose. También podría usar la pantalla completa, mirad el cambio, tecla escape para salir y abrir, atención, las notas del orador. Esta ventana que tenemos aquí, que se nos ha abierto y que vamos a explicar, consiste en, para mí, la solución más óptima para hacer una presentación y compartirla en Google Meet o en cualquier otra herramienta de videoconferencia. Y lo vamos a hacer de otra forma. De hecho, vamos a detener. Ahora mismo, en nuestro Google Meet, en nuestra videollamada, nadie está compartiendo pantalla. Simplemente estamos viéndonos el alumno 1, bueno, este participante, que se llama así, y yo. Cerramos por aquí. De nuevo, nos venimos a nuestra presentación de Google. No es necesario, en este caso, publicar, como hemos hecho antes en el paso anterior, la presentación en la web. Simplemente, presta atención. ¿Ves estos tres puntos? Estos los vas a encontrar en cada una de las diapositivas, en la parte inferior. Cuando te colocas encima de los tres puntos, el cursor se convierte en una mano. Haz clic y sin soltar, arrastra hacia arriba. Mira lo que se está desplegando. Aquí están las notas del orador. Si haces clic, entras en el modo edición para que puedas escribir lo que tú quieras. Venga, vamos a venirnos a la primera diapositiva, que es la portada. Vamos a modificar las notas del orador. Por ejemplo, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la sesión, como queráis, ¿vale? Pero antes de nada, me gustaría recordar, pues lo que haya que recordar. Sobre todo, prestar atención al final de la sesión, ¿vale? Bueno, aquí podemos poner nosotros nuestras notas. Lo que queramos decir. Ten en cuenta que en estas notas tú puedes seleccionar texto que quieras y aplicarle también el formato que quieras. Por ejemplo, ponerlo en negrita, aumentarle el tamaño, cambiar el tipo de letra, el color, por ejemplo, el resaltado de fondo, ¿de acuerdo? Puedes jugar con el formato como tú decidas para que la atención esté focalizada y sepas a la hora de transmitir este mensaje. Entonces, estas notas del orador, que podemos hacer más grandes o más pequeñas, darles más espacio o menos, las tenemos en cada una de las diapositivas. Pero fíjate que en cada diapositiva está en blanco para que tú modifiques la que quieras. Vamos a pasar ahora a esta, a la audiencia, y ponemos otra nota. Y ahora viene el punto más importante. Tengo mi presentación de Google y tengo Google Meet. Bien, pues lo que tenemos que hacer ahora es venirnos a presentar ahora, como hemos hecho antes, una pestaña. Hasta aquí no hay ningún cambio y compartimos la presentación de Google. Pero atención, porque cuando compartimos, nos venimos ahora a este mini botón que hemos dicho, ¿vale? Vista del presentador. Y mirad lo que sucede. Atención, porque esto es genial. Por una parte, nuestros participantes, mirad, voy a apartar esta ventana, un momento, están viendo a pantalla completa nuestra presentación. ¿Veis? Y yo puedo pasar a la siguiente diapositiva que se mostrará en Google Meet. Pero por otra parte, tengo, atención, esta ventana que no están viendo en Google Meet los participantes y que solamente la estoy viendo yo. Pero fijaos qué potencia tiene esto. Aquí tengo información del tiempo transcurrido desde que estoy presentando, o sea, desde que le he dado a presentar. Por otra parte, estoy viendo la diapositiva actual, la diapositiva siguiente. O sea, yo sé en este momento cuál es la siguiente diapositiva que va a aparecer. Sin embargo, esta información no aparece aquí en Google Meet. Y aparte también tengo aquí las notas del orador. Fijaos, esto es lo que está viendo alumno 1, ¿vale? Y todos los participantes que hubiera en esta videollamada. Y yo puedo estar diciendo, leyendo, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la sesión, pero antes de nada, me gustaría recordar lo que tenga que recordar. Sobre todo, prestar atención a tal. Al final de la sesión, entonces fijaos porque yo tengo aquí mis notas, no hace falta que las lea literalmente al pie de la letra. Podría simplemente ponerme aquí una serie de puntos. Es decir, como un guión de lo que quiero decir para que no se me olvide. Por supuesto que desde aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva y tenemos la nota del orador de esta segunda diapositiva. Y así sucesivamente. Podemos ir pasando diapositiva a diapositiva con este desplegable. Podemos seleccionar exactamente a qué diapositiva queremos saltar. Mirad, y ellos, los participantes, en realidad han visto el salto de una diapositiva a otra, pero no han visto que hemos saltado, por ejemplo, tres o cuatro diapositivas. Podemos pausar el tiempo, podemos reiniciarlo, pero esto es un indicador para nosotros. Nadie está viendo este tiempo. También podemos, si nos colocamos aquí en el centro, darle más espacio a la diapositiva o más espacio a las notas del orador. Y finalmente tenemos aquí, fijaos, herramientas de la audiencia. Cómo hacer que los participantes puedan enviar sus preguntas y cómo podemos nosotros dinamizar nuestras sesiones. Si estáis interesados en que también explique esta funcionalidad de presentaciones de Google, escribidmelo en comentarios en este vídeo y lo tendré en cuenta para explicarlo más adelante. Para dejar de presentar, cuando hayamos terminado, simplemente hacemos clic en el botón de tener, ¿vale? Y directamente habremos cerrado la presentación, ¿vale? Simplemente aquí, que estamos en pantalla completa, presionamos la tecla escape y volvemos al modo edición. Fijaos, todo lo que hemos hecho aquí y lo poco que se ha visto aquí. Bueno, aquí se ve lo importante, aquí se ve lo que queremos transmitir, pero aquí podemos tener mucha más información de utilidad para nosotros. Espero que te haya gustado este vídeo, que te resulte una funcionalidad muy útil y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación nos acompañe!